El mejor y el peor momento de tu vida. Acá tengo preguntas que son para que vayan respondiendo a cada uno que quiera hablar. ¿Superaste aquel momento? ¿Volverías a vivirlo? ¿Te arrepentís de algo? ¿Habrlo vivido? ¿Crees que te hizo crecer? ¿Disfrutaste ese momento como lo merecía? Todos deben participar. Quien coordine la actividad podrá indagar, invitar al debate, repuntar y perjustificaciones. En la actividad la coordenadora Bautista. Muchas gracias. Bueno, estoy pensando. ¿Qué pasa? Quiere arrancar Arturo. ¿Quieres arrancar vos? El mejor momento es cuando entraste acá. Bueno chicos, nada. Un tópico. La idea es que cada uno, el que tenga ganas de contar y hablar, pueda hacerlo. ¿Acá ahora? Es acá, el momento. Dame la boca que arranco. Reunidos acá. No, te puedes hacerlo ahí. ¿Qué quiero hacer? Porque te hice, son varias preguntas. Sí, en realidad esas referencias son para mí, pero... A ver, no se arranca. Bueno, listo. Hola, mi nombre es Fulia Escagrione. Voy a arrancar con esto. El mejor y el peor momento de tu vida. ¿Superaste aquel momento? A ver, el momento que me costó superar es asumir la muerte de mis viejos y hacerme cargo de todo, básicamente. Así que lo superé y me hizo más mujer que nunca, lo voy a decir. O sea, de muy chiquita, tuve que casarme en mujer muy rápido. O sea, no puede vivir mi adolescencia. Entonces, siento que sí, que lo superé. Y que entrar acá adentro me hizo utilizar todas mis herramientas aprendidas para poder jugar. O sea, ser auténtica, básicamente. ¿Volverías a vivirlo? La verdad que hay cosas que sí, cosas que no. Todo lo que me enseñó ese momento, sí, sí volvería a vivirlo. Porque la verdad que cualquier persona lo tiene que vivir, porque es la ley de la vida. Pero la verdad que prefiero que no, no me gustaría vivir más muertes. ¿Te arrepentís de algo? Sí, me arrepiento de confiar en la gente, porque me viven traicionando. Porque soy muy buena mina. Tengo un corazón re lindo y a veces caigo en la trampa simplemente por querer, básicamente. Pero bueno, también creo que entré a este juego para aprender a que hay mucha gente de mierda, mucha gente falluta y doble cara y actores. Y tanto que dicen que soy una gran actriz, creo que me han ganado y han sacado el primer premio. Así que, nada, eso. Haberlo vivido, ¿crees que te hizo crecer? Recontra, como eso dije, me hizo crecer un montón como mujer y como persona. Porque no voy a cambiar mis sentimientos, voy a seguir siendo lo más fiel conmigo misma, no me traiciono. Y eso, si me traiciono, me haría sentir muy mal, no podría vivir tranquila, no podría dormir tranquila. ¿Disfrutaste ese momento como lo merecía? La verdad que sí. ¿Cómo decirlo? Prefiero que las personas no tengan dolor acá y que nada, que se despidan de mí. Por eso hablo del momento que pasé. Nada, prefiero que no sufran en vida y que la estén pasando bien arriba porque sé que me están cuidando igual y que tengo conexión con ellos. Pero bueno, nada, eso es. Quería compartir un poquito de lo que soy. Algunos no me conocen del todo. En la semana pasada, creo que en la cena o este sábado, Constanza tocó algo muy choto, que por eso digo que es una hija de Ramir puta y no voy a cambiar de decirlo. Dijo que yo doy lástima con lo de mis viejos. La verdad que creo que a todos les pasó que se le haya muerto un ser querido o algún cercano y nadie da lástima con eso, sino que lo tenemos presente porque a veces no lo podemos sanar o porque a veces lo tenemos presente porque los queremos, básicamente. Así que nadie da lástima. Todo es un aprendizaje y yo creo que lo llevo siempre conmigo. Así que nada, eso, creo que es el momento que quería contar. Vos ahí hablaste de lo que será el peor momento de tu vida y qué fue lo mejor que sacaste y lo que aprendiste en ese momento. Todo lo que crecí, todo lo que crecí y me di cuenta que tengo una gran fortaleza, que muchos me preguntan, ¿podés sola con todo? Y muchas veces me lo pregunté y ahora voy a responder que sí, sí que puedo. Más allá del diagnóstico que me dieron, creo que eso también me cargó un montón de cosas, que me cargó un montón de mochilas, entonces eso me hizo lastimarme poder, o sea, por dentro. Pero yo creo que me tragué el dolor, entonces eso es lo que viene. Porque creo mucho en los temas de, si, bueno, nada, leo mucho Luisa Geis y demás, estaría bueno que es un libro que lo puedan leer y que te dice por qué te pasan las cosas. Entonces, nada, creo que es porque me trae el dolor, pero básicamente ahora estoy acá y está buenísimo que pueda escupir todo lo bueno que tengo y todo lo malo dejarlo en el pasado. Entonces, el mejor momento de tu vida, ¿podemos decir que sería este? Podemos decir que sí, porque mi vida arrancó después de que mis viejos se fueron de mi vida. Posta, porque se reseteó mi vida, o sea, tuve que volver a nacer. O sea, así como te traen tus papás al mundo, cuando se van, volvés a nacer, porque estás solo. O sea, es así. Así que sí, entrar acá, me di cuenta, es como una vez tuve una discusión con Joel que le dije, que esta es mi vida, o sea, acá hago lo que yo quiero, puedo ser yo, y cómo no me voy a permitir ciertas cosas. O sea, como lo hablamos con el tema del amor, que a veces hay gente que no se lo permite, con el tema de las cámaras, o un montón de cosas, X o extras. Hay que permitirse todo. Acá, la verdad, que esto es un premio enorme, creo que para todos, también como para mí. Pero creo que la vida me dio un regalo muy grande, que es entrar acá a ver en el hermano. Bueno, gracias. A vos. ¿Alguien más? ¿Tenía nada que seguir o algo?